¿No hiciste una misión de estas dos secundarias de... creo que era de... de Roland? No, de la Moxie. Te da en el bar... Hostia, una cosa, no nos habremos dejado galletas en la zona anterior, ¿verdad? Creo que no había galletas en la zona anterior. No lo sé. Espero, por Dios, que no haya galletas. Puedo ver muchísimo con tu robot. Gracias. Que eso, que la Moxie te da una misión que cuando... o sea, te da una SMG que cuando revienta muchísimo y cuando estás con electricidad, se te... o sea, en vez de cambiar de arma, la tiras al suelo. Sí, ya, eso lo sé. Eso fue... eso... es en... esa es la que... la misión que nos falta. Coño, coño. Vale, que bajemos por el lag, ¿no? Vale, no había bollos en la zona anterior, solo hay aquí. Es la última, aparte de los bollos. Yo quiero hacer misiones secundarias. Oh, es verdad. De repente pasa esto. Ah, sí, la bolica. Socorro. Me parece que hay otra prisionera. A lo mejor sabe cómo salir de aquí. Pues vamos a buscarla. ¿Eso es para curarse? Han metido a Angel de repente, macho, mola. A ver, una cosa. Hay un viaje rápido, sí. Sí, hay un viaje rápido. Estupendo. Podemos salir de aquí si queremos. Deberíamos, ¿no? No. Tal vez deberíamos continuar. Cuatro delirio. O sea, podemos hacer las misión secundarias, pero tampoco es que vaya a ser gran cosa. Vamos a seguir para adelante, ¿sabes? Sí. Sí. Ah, este tío es. No puedes obligarnos a caer en una trampa. Tienes que ofrecernos una posibilidad de escapar. Algo que... Lo siento, es que no creí que llegaríais tan lejos en una sola partida. No tengo preparada esta parte. Improviso sobre la marcha. Ya, pero según las reglas... Lily, en el piso de abajo hay seis personas sacándole información a golpes a un espía de Hyperion. ¿Y me hablas de reglas? Vale, habla con este tío. La misión secundaria de este tío me mola. ¿Mi hermano muerto? En realidad la misión es una mierda, pero me gusta la voz. Hola, soy Simon, el mago. Es un placer. ¡Soy! Te acabo de maldecir. No te enfades, es una maldición molona, ¿sabes? Ahora puedes hablar con los muertos. ¿A qué mola? A cambio de este don, quiero que encuentres a mi hermano Edgar. Examina los montones de cadáveres que ha arrojado aquí el brujo. Resucita a unos cuantos y comprueba si Edgar es uno de ellos. Ah, sí, también puedes revivir a los muertos. De nada. ¡Hala, ya puedes irte! Gracias, Bender. Sí, es la voz de Bender un poquito cambiada. La cambié un poco al principio, pero a mitad de la fase empieza a cambiar la voz a Bender. Así, Bender, Bender, eh, Bender. Al principio no lo pillé cuando ya te dijo, ¡Hala, venga! Así, con totalmente la voz de Bender, macho. Así, ¡Ah, cacho de carne! Buenísimo. Dije, hostia, puto, Bender. Ahora sí, la misión es una puñetera mierda. Y vamos a... voy a poner la de los bollos, ¿sabes? Porque esta zona es... te vas a perder. La mazmorra esta es perderse como la hostia. Sí. Y... y las cosas que vamos a tener que hacer nos van a salir según vayamos avanzando. Tanto sea la misión de Bender como la misión de... como la de la historia. Así que... tiramos pa'lante y buscamos los bollos. Como por ejemplo, este bollo que tenemos aquí detrás. ¿No está aquí abajo? Sí, sí que lo está. Está de camino abajo. Hay que fijarse. ¿Dónde... dónde mierdas? Espérate un momento. Ah, está ahí. Vale, ya lo he visto. Eh, bollo. No lo he cogido. Voy a por él. Perfecto. Subo... bajo. No se deja coger, macho. Tienes que estar en el ángulo ahora. Recógeme, Juan Pedro. Voy. Muchas gracias. Mira la trampa mortal, como se guarpea. Sí, sí, lo he visto. ¿Qué haces? Deja... ¿Cómo le gusta atravesar el suelo a trampa mortal, macho? ¿Cómo se abre esto? Eh, ¿tiene que haber algún botón o algo? ¿Puede ser? ¿No? No, no lo hay. Supongo que sea por aquí. ¿Dónde voy, Dios? Con este interruptor de ahí. Ah. Sí, efectivamente. Ah, no, el bollito está al otro lado. No sé qué hacer. Ah, sí, el bollito... No sé si se podía alcanzar haciendo parkour. Me parece que no. Eh, hay unas escaleras. Eso nunca lo dejo. Qué guay. Nunca vi las escaleras estas. Me tiré desde arriba. Hay un piso arriba y me tiré desde ahí. Esto es más rápido y más eficiente. No te fijaría si lo ruseaste, pues... Pues claro, pero como la hostia. Aragne calamitosa. La sede, no, hombre. Sí, sí. A ver, necesito la trampa mortal aquí. Ya hay demasiados arañuscos de estos. A ver, creo recordar, no me hagas caso. Creo que es por donde estás yendo, sí. Un botón. Me jode que me tiren ácido. Las putas arañas. Hay que girar para acá. ¿Dónde estamos? Ah, mira. ¿Ves esto, Juanpe? Ah, esto es para ir al invencible. Ah, entiendo. Está puñetada estatua en medio del mapa más lioso del Delfe. Sí, es una toca-pelete. Lo mejor de todo es para... O sea, lo peor no es encontrar la estatua. Lo peor es encontrar el camino de vuelta. Porque si te fijas nos hemos tirado por un parecito donde no se puede volver. Sí. Ay, que sale fuego de aquí. Locos. Ah, y eso te abre la antorcha y sigues por aquí. ¿Dónde estás yendo? Yo estoy yendo por un sitio totalmente distinto. Es más, trampa mortal me sigue a mí. Hola, trampa mortal. No, pues sígueme, trampa mortal. Ah, vale. He encontrado una parte de lo de... ¿Ves? No tengo una mejor que hacer. No sé dónde estoy. Ah, coño, que es un mago. Que había un mago tirando un rayo a la azul. Pensaba que trampa mortal estaba curando a los esqueletos. Y dejaba de traicionarme. Aunque creo que ya me he abandonado. Sí, ya se ha ido. Quiero recuperar mi escudo. Gracias. No rebotes, que está feo. Oh, mierda. ¿Qué cosas de esto? De las espadas. Eh, 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 eh. Vale, no me... No puedo revivir. Oh, sí. Voy a quitarle la espada. Ah, ¿has revivido? ¿Cómo? Sí, ni puta idea. No lo sé Buena pregunta ¿Y ahora por dónde? Por aquí creo Y creo va a ser Una parte importante de la frase Eh, eh, quieto, quieto, quieto Se nos ha cambiado la misión Voy a poner los bollos otra vez Que luego nos los saltamos ¿Odió cuando se cambian las misiones? No, está puesta Está puesta ¿Qué cojones? Estoy ciego ¿Ha subido? Eh, ¿qué? Esto no es subir Fíjate que el techo Te va a impedir llegar muy lejos Si te subes aquí arriba Esto es... Oh, oh, esto es Voy a morir Adiós Juan Pedro Recuérdame como un héroe No Casi me libro Pero no O sea, tienes que pasarlo deprisa y ya está No, 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 no Hay que... Cada una va a un ritmo Tienes que pasarlo Ese típico puzzle de plataformeo Donde me han respawneado Entiendo Vale, sí, sí, sí Así Y cuando llegues al final Hay una palanca muy bonita Que agradecería que pulsaras Porque va a quitar este puzzle Estoy acercándome al techo Au Van a distinto ritmo las putas plataformas ¿Voy a dar la palanca? Ya, demasiado tarde No, cofre Tira, 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 tira O sea, hay un momento Donde se pasan muy fácil Y luego otro momento Que parece que vas a pasar Pero no pasas Coño, es que le tos de fuego De fuego Probable Es como que el bollito está al final, macho Pues... Puede ser que no esté muy alejado del final Estaba en otro ascensor seguro, me parece O había que tirarse hacia abajo en alguna parte, ¿sabes? Lo cual hacía como resultado más vuelta Por si no había ya suficiente, ¿no? Claro, por si todavía no te has perdido, espérate Que cuando te vas a buscar el bollito Te vamos a perder más Pues de necesidad para todos Madre mía, como se me va este arma No se me laguea poco el fuego, macho Cuando están pasando cosas, sí Yo creo que no ayuda a llevar este arma, ¿sabes? Creo que este arma laguea el juego Cuando hay muchas cosas por ahí Como tiene que sacar 27 balas de tu mirilla Estamos haciendo lo del Bender, ¿no? Sí, no veo por qué no Como están ahí respondiendo esqueletos a burrillo No, pero creo que esta no es una zona de lo de Bender Claro No, esto creo que es así, porque sí Porque tú no le habrás dado a ninguna zona Es más, Bender no ha hablado, ¿no? No, 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 no ha dicho nada Si no ha hablado, no Habla cada vez que vas a... Cada vez que hay un montículo te habla No tiene pérdida Dios santo, voy a quitarme... ¡Hala! No sabía que eso se explotaba ¡Hijos de perra! ¡Eh! 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 No lo había visto ¡Au! Bueno, a menos mal que no ha cortado la reanimación Tal vez las granadas solucionen todo, ¿no? ¡Au! 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 ¡Lo están empeorando! ¡Hola! Aquí hay otro necromante Pero este es un hereje, así que no ha puesto tanto Si solo supiera ver ¡Coño! ¿Otra vez? Es que se me tira de cabeza Lo veo todo Me están... O sea, no puedo ya... Pues estoy como atado de esto de ralentizado Ahora Juan Pedro... Ah, coño, se ve que hay un esqueleto tonto ¡Eh! Ah, lo han atado Sí, sí, es que había un esqueleto random Y digo, pues todo esto Vamos a ver Este es quieto ya ¡Au! No debería tirar tantas granadas ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Au! ¡Há sido eso! ¡Una trampa del suelo! ¡Bien! Estupendo Pues ya está Me estoy derritiendo Vale, vamos a coger el cofre Lo cojo yo mismo Tira, 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 tira Tíralos, dados, tíralos, 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 tíralos Tíralos... Diecinueve, tío Podría ser veinte, pero no lo es Anda, fijaos en este Son... Son unas pipas de mierda Absolutamente de mierda Dirás Vale, ahora es por arriba de las escaleras No tiene mucha pérdida Y por no tener mucha pérdida Quiero decir, sí, el jodido mapa Es súper lioso O sea, si a lo catedral mazmorra Está chulo, pero no sé Sí que es lioso, sí ¡No! ¡Mago fogoso! Solo a este Aplauso Dios, qué aplauso A ver, tiene que haber una puerta por aquí Efectivamente, es por aquí Vamos a ir matando a estos Mientras tanto ¿Cómo me ha equivocado las balas, el desgraciado? Se ha gustado muchísimo haciendo eso Coño, el fogoso hace... Hace ahí games ¿Qué tal si pasamos de ellos? ¿Por qué no respawnear hasta la extenuación fósil? Vamos a seguir Ya se quedará por ahí trampa muerta Lo siento de las suyas Y seguimos Vale, espérate ¿No había un montículo? No, aquí no Mira la bola Como brilla Estoy flotando Estoy rebotando en tu cabeza ¿Qué dices? Te has hecho como 10 toques Según ha salido Según ha salido la puta Lo de sígueme Sí Me he puesto como a saltar Y yo, ¿qué está pasando? ¿Estoy flotando por el vídeo? Vale, aquí hay otra cosa de la de Vender Juan, pero ahora sí que es de la de Vender Eridio Eridio Coño Aquí sí que vamos a tener que matar a Topro Kiski Para completar la mierda del Au, au De Del Vender Como se llame en realidad Simon Gracias Granada Eran la que hemos hecho en la zona esa y esta, ¿no? No hay más Esta y luego ya la última Creo que es Digo, tiene que haber tres En este juego siempre hay tres de todo Sí, no, sí Siempre O cuatro Si estaban inspirados Eh, aquí hay Vale, los vamos a tirar cuando no hay enemigos Dios, qué opción Me ha soltado algo Y no sé qué ha sido Ah, vale Un ejército de estos que se inmolan Uh, qué bonito el Eridio Quemado el Mímico Y cosas que no debería ni mirar Se me ha laggeado tanto Se me ha cortado hasta el sonido, tío Un momento No he recordado los problemas del lag A lo mejor es que solo ocurre en el multijugador Pero en un jugador yo creo que no tenía tanto problema No, pero bueno, es que son muchos efectos Sí, demasiado Tenemos las Tenemos las puñetas de armas más rimbombantes Y más Más cargantes del puto juego Se gustan todas muchísimo también Tengo una fan de protagonismo importante Y claro La La El procesador de De anterior generación ya dice que no quiere No le pagan lo suficiente para trabajar Trampa mortal va así como flotando por el suelo Y es más inquietante que los propios esqueletos Ah, pero es que los esqueletos no inquietan Vistos o no vistos todos Trampa mortal y la torreta de vez en cuando te salen con alguna nueva Que te tienen ahí En ascuas Oh, un rango de cabronazo No me lo creo ni yo Bueno, vamos a ver Ah, que no tengo granadas Ya decía yo que fallaba algo Yo tengo Es que ya tengo nueve, macho Me ha aumentado el límite Sí, sí, yo tengo ocho Pero las he gastado todas Ah Es que mi Creo que me subí algo de la granada Porque en mi rama de habilidades No tenía nada mejor que subirme Hasta desbloquearme las habilidades más buenas Lo que pasa es que digo Por granadas Iridio Ah, no Es una armadera Está por aquí Había un A ver Había un esqueleto armado Díselo a este Y si no a esta, ¿sabes? Recarga Recarga y mátalo Me parece que salen a más chetillos Sí, pero vamos Que esto podría haber terminado hace cinco minutos ¿Sabes? No, no, sí, sí Es como ¿Qué ponemos? Pues más bichos Y ahora Pues quizá un poco más de bichos Y ya Así hasta que se cansen Oye, macho De verdad Es que no se van a Los invencibles Entonces de aquí eran los dragones, ¿no? Sí, son los dragones Que luego No sé si hay algún No sé si ¿Habrá más invencibles? No solo uno Es que no lo sé Yo creo que no O sea, hay un invencible Que son cuatro dragones Pero 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 a partir de ahí No sé si hay nada más Digo, me he pasado el juego He jugado un par de misión secundarias Y poco más No he tenido mucho más tiempo Algún día deberíamos grabarlos todos 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 Tío Es que es complicado, ¿sabes? Grabar los puñetros invencibles Además, ahora que han quitado los chetos Ya Si los chetos es que Me da pereza pasármelos legalmente Y Y Que estemos todos juntos Que coincidamos Cuesta también O sea, que yo no voy a prometer Que vayamos a hacer los invencibles, ¿eh? O sea Siempre podemos decir que por tu parte La mía vale Pero por la parte de Necaritini No lo sabemos Si se da el caso Se podría hacer Pero Buah Es complicado Ahora mismo ¿Qué sabes? Que por mí no hay problema No Sería ponerse Un día y punto Bueno Sería ponerse Un día O Varios días Y hay que ponerse Y tenemos que estar todos Ahora mismo Ahora mismo la cosa Sabes que no está Que está complicado, macho ¿Qué va? No ¿Sabes? Como no trabaja nadie Ninguno Todos los días A distintas horas Y no 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 vamos cada uno Por nuestra cuenta ¿Sabes? Pues es Es sencillísimo Ahora mismo No habéis escuchado nada Eso No Ya en el futuro Si eso Lo diré Con antelación Ahora Así sobre la marcha Queda todo muy bonito Pero luego A la hora de hacerlo Es otro tema distinto ¿Sabes? Oye Creo que se me ha bugueado esto Ah no vale Que es Un objeto que se warpea Ya estaba esperando A que se warpeara Pero no No me lo he bolido Detrás mío Como no puede ser de otra forma ¿Muerto ya? No lo sé No Es posible Ya ha muerto Gracias vender Vamos Ya no quedaba demasiado De la mazmorra esta Porque me ha venido La inspiración divina Y me ha acordado Más o menos de la ruta ¿Sabes? No, sí Si no Nos hemos podido tirar Dando vueltas aquí Hasta mañana Espérate que falta El último movillito Mejor no hablemos Pero sí Como haya que tirarse A algún sitio Uno se va a quedar arriba Y va a ser el héroe Que va a avanzar en la historia Mientras el otro busca El camino otra vez Espérame Eh, 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 eh Ya estoy Vale No podía estar muy lejos El bollo Lo recordábamos Al menos por aquí Pero ¿Qué te vas a ver? De estos esqueletos Pasamos, ¿no? Vamos, no Sí, estoy matándolos Ahora mismo Mira como los mato Ah, venga Solo porque me insisten Torretas Lo tú Eh, aquí está El botón Que si te has fijado Las tuercas Que giramos Por ahí las puertas Han reutilizado Lo de las runas Enanas, ¿eh? Sí Totalmente La parte El diseño del medio Es el mismo Adiós Tenés que haberme guardado La torreta No sé Yo sigo avanzando Es que estos bichos Son un poco Cansinos de matar Las calaveras Estas Son fogos fatuos He matado He matado casi a todas Pero me falta una ¿Dónde está? Le den por Creo que lo ha matado Tu robot O eso espero No le está por ahí Puede que sí Y aquí entonces Aquí entonces No lo sé Tiene que haber Ah, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Efectivamente Bien Ahora la galleta Mira el icono de esta Hacia abajo ¿Ves ese icono, verdad? Sí, lo veo Pues espera, espera Que el chiste no termina ahí ¿Ves ese punto de guardado Y ese viaje rápido Que hay en el mapa? Sí Me han empujado No, no te has caído hacia abajo ¿Te has caído hacia abajo? ¿Dónde estás, Juan Pedro? Mira, me llora ¿Dónde estás? Veo tu trampa mortal Me ha estado con Me cago en Vale, Juan P A ver Confía en la senda del parkour ¿Ves las galletas que están ahí? No, 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 no Pero me has visto a mí donde estoy o no? Sí, te he visto ¿Ahora ves dónde estoy yo? Sí, yo lo he conseguido Coge las galletas, por amor de Dios No tienes la skill Me han empujado también Anda, hay un símbolo de la cámara aquí ¿Qué dices? Cógelo Bueno ¿Te acuerdas lo que decía Que mejor bajábamos uno y el otro continuaba Porque si no vamos a tener que dar toda la vuelta al mapa? Sí Resulta que nos hemos caído los dos Uy, pero tú no tienes el símbolo de la cámara Efectivamente, no lo tengo Y ¿sabes qué? No lo voy a buscar Hemos vuelto justo al principio Este agujero es por donde nos caemos Nada más empezar Así que hacerlo todo otra vez No, tenía que haber alguna forma de subir rápida Esto no puede ser Oh por Dios Este juego es así O sea, no... Dime que por... Un momento, ¿hemos vuelto aquí? Yo creo que eso antes no se podía activar o algo O si no, hemos dado una vuelta súper inútil Y nos podríamos haber saltado todo No, no puede ser Tiene que haberse... Una vez que hemos llegado aquí Se ha tenido que activar eso o algo Porque hemos vuelto a donde estamos Sí, puedo coger el símbolo de la cámara Tranquilamente Tienes que hacer el parkour máximo Pero puedes Si no me empujan Hostias, es que la oscuridad es... Es potente Creo que me he tirado de más Sí, me he tirado de más Ven matando, bichos Yo puede que intente esto un poco Si es que tienes que tener de... O sea, a mí me han tirado lamiendo la pared Y me quedo ahí a palanquico He intentado lamiendo la pared Pero no lo podía hacer No me ha salido Sí, los brujos son un poco cabrones Ah, mierda Cuando mueren los esqueletos estos te ralentizan Te he visto Corre Corre Ahora A ver, ¿dónde está el parkour? Por ahí A ver, que me ponga... Voy a matar a este tío Me voy a hacer un favor a todo el mundo ¡Dios! ¡Granadas! ¿Está haciendo ahí games? Y tú, revíveme Estoy en ello Pero es que quería matarlo antes ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Lo has matado tú? Sí, dejé Eso que te llevas Mira Vale, a ver Voy a tirarme por el metro De tirar de una puñeta a la vez Es que los enemigos Me están distrayendo un poco A ver Es por aquí Y ahora Tengo que hacer así ¿Dónde está el símbolo de la cámara? ¿Qué decías tú? Detrás tuyo No Pero te has metido por un hueco, ¿no? Sí, claro Hay un hueco en la pared Estoy besando la pared Pero aquí el hueco no se manifiesta Es que no sé si era esa pared A lo mejor no era en esta pared, ¿sabes? Era la pared de los bullitos ¡Hijo de...! Espérate Es la pared con... Estoy viendo el agujero Es más La torreta lo ve también Mira ¿Sabes por dónde lo estaba haciendo? Por la pared contraria Porque sabía que había pilares Pero no sabía qué pared era Ahora que tengo un nuevo ángulo en la vida Puedo saber dónde es Tú, no te cortes Puedes avanzar en la historia, ¿eh? No... No se está perdiendo absolutamente nada Tú avanza Yo ya llegaré Un día de estos Si ves un agujero sospechoso Que parece que diga jefe Entonces espérame A ver es que ese... Eso sin modo la cámara está cabrón Pero cabrón, cabrón Puesto Tío, no lo había... No, no me había puesto a mirar ahí Si hubiéramos mirado para arriba Nada más caer A lo mejor hubiéramos visto Pero no hemos sido tan Inteligentes A ver, creo que si llevo Aquí... Estoy meti... No, no, ¿dónde estoy? ¡No, no, no! No, me acabo de volver a caer ¡Oh! He caído en el agujero Menos mal que fue ya ¡Oh, la símbolo de la cámara! Ha sido totalmente intencionado esto ¡Uf! Ese símbolo es que es totalmente así random Así coño ¿Esto es lo del vendor? ¿Resucitar al guerrero esqueleto? Espérate Eh... Sí, si hay otra esta de resucitar Hazlo Vale Pensaba que ya tocaba al jefe Esta zona es que es más grande y confusa De lo que requiere de Aplaudeles Ahí está No, no, no Que esto revienta Espérate Que tengo puesto Pobollito calíptico Del huevo Vamos a ver ¿Quién ha sido? Voy a cambiar la misión Voy a ponerla normal Para saber ¿Qué estamos haciendo? Voy a poner mi hermano muerto Que nos tocará con él Nos tocará ahora mismo ya O sea Es más Sí, lo estás haciendo Sí, pero Si la segunda vez Salieron mil y O sea, ciento y la madre De esqueletos No quiero saber Los que van a salir ahora Más o menos los mismos ¡Hala! ¿Y quién me ha matado? Pues uno de estos Que se inmolan Así tomás Y... Ah, no Tiene una guaza Ahí en el escudo ¡Au! Puede Tengo un plan Muchas granadas Esas es como solucionamos Las cosas ¡Apienso morirme! Uy, ya han salido dos más No, están matando a trampa mortal Se ha ido Bueno, pues les ha aplaudido la vela Antes de irse Rebotan las balas ¿Por qué no te madres? Yo creo que las rebotan con el escudo, no hagan mucho caso Sí, sí, pero las explosivas Sí, sí, pero las explosivas no Ah, estoy atrapado Vale Me han pegado Estoy encima suyo muerto, Juanpe ¡Me voy con él! ¡No! ¡Que alguien me detenga! Así te va a revivir Quien yo te diga, cabrón Así me mata encima suyo Ah, me lo llevo puesto ¿Dónde está, Jorge? Sabía que subirme a su chepa era la clave para la victoria Me cago en su puta calavera Me han dicho que quieres granadas Toma unas cuantas O dos, nada más O sea, eso tiene que ser un logro del juego desgraciado La primera vez que me pasa Y llevamos cuatro DLC Te has muerto encima suyo Es que te has quedado como pegado Es que ha sido bizarro No, sí, sí, ya Ya lo he visto, ya No, pero o sea Tú no puedes verte a ti mismo Encima de un esqueleto Ya lo veré Con la postura Cuando esté editando el vídeo Ya lo veré Y puede que no duerma esa noche ¿Dónde estamos? No lo sé Eh, pues al principio del juego O sea, al principio de esta zona Porque por qué no No, no, no Por aquí, por aquí Por aquí Ven, que he tenido que subir 27 veces ya por aquí Ya, ya, ya me sé la ruta Iba a tirar el puto Iba a tirar la torreta Pero no me ha dado tiempo Buen trabajo, Juan Pedro Poniéndote debajo de Del ascensor A ver Es imposible Es que digo por dónde va a bajar Por delante, por atrás Y estaba moviéndome random Pero totalmente Vale, venga Vamos a hacer como que no ha ocurrido nada de esto Madre mía, por Dios Estos enemigos Moríos ya No, no Yo paso de estos Ya, o sea Pero de los siguientes no vamos a poder pasar Y estoy sin granadas Y yo sin granadas no sé qué hacer Que cuando me matan Pues tiro granadas y rezo lo que sepa Mira Un par de granadas Tres granadas Estupendo Ya vuelvo Ya estoy en mi juego otra vez Estoy en mi zona de confort Aplaudir velas ¿Pero aplaudir velas? Es que Si no se me laggeara el juego Cada ronda de disparos ¿Qué hago, macho? Sería mejor Yo no sé qué Me estaba pegando Me estaba reventando Ahí Aplausos Ahí sí Es que nos deja mucho tiempo atontados Y le puedo disparar bien Joder Mierda, te lo he matado Bueno, ya hemos hecho la misión Por lo menos Ah, no, aún no Casi Que vayamos a la puñetera sala de al lado Que es donde estaba todo este tiempo Vale Lo bueno de esta parte Es que por lo menos nos hacen volver Hacia atrás, macho Si no Lo odiaría con toda mi alma Su cadáver está ahí mismo ¿Podrías resucitarlo? Pues Edgar Es un puncarra de barrio, macho Voy a abrir esto No te mates, mátalo él No pensarás aliarte con alguien Que te acaba de llamar el compi ¿Verdad? Ahí Trece Anda la porra Vale Entonces tenemos que decidir Juan Pedro ¿Tú qué harías? Matar al hermano, ¿no? Ah Hay que dejar vivo a Bender Claro, sí Yo también dejé vivo a Bender Solo porque es Bender Pero tengo una cosa ¿Puedo? Toma Puedo matar hostias altos Bueno, ya Hostia Que no sabía que tenía chetos Lo maté de una hostia No le dio tiempo a hacer el mongo Yo sí, lo que Bender nos iba a ayudar Es mentira Vamos Y ahora me ralentizo Toma Entrega la misión Escopeta de mierda Bueno, ¿cuánto queda para...? Nada, ya Ahora sí Si seguimos para adelante En lugar de hacer misiones secundarias Deberíamos llegar a donde ir Yo creo que deberíamos Hacer este mini jefe Y ya para el último vídeo Hacer misiones secundarias de Roland Y todo eso Y ya la final ¿O qué? Es que no hay tantas misiones secundarias Sé que yo había visto Yo creo que deberíamos Pasarnos directamente No hay muchas misiones secundarias Te lo digo ya O sea, no hacemos Las de Roland ni nada de eso Después tal vez Del jefe Ah, bueno Sí, también podemos Las de después No recordaba que salía Roland aquí Si te digo la verdad Sí, ha, hay Sí, ya Un saludo